¡Sargentos! 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 Con el firme propósito de combatir la corrupción y proteger la soberanía nacional, 1.584 elementos, entre ellos 221 mujeres de la Escuela Militar de Sargentos Cadete Vicente Suárez de Puebla, se graduaron de los cursos intensivos de formación y regularización de sargentos primeros y segundos de la Policía Militar con especialidad en seguridad pública, que consistieron en el desarrollo de conocimientos teórico-prácticos, que les permiten convertirse en guías durante las múltiples tareas castrenses asignadas. En la actualidad, la patria requiere de hombres y mujeres responsables, honorables y comprometidos con su país, y aquí es donde entran ustedes. Estoy convencido que su preparación en estas aulas podrán contribuir exitosamente con las misiones asignadas. Durante la ceremonia, se hizo de conocimiento a los egresados que solo a través de la experiencia se obtienen cualidades de un verdadero líder, por lo que es necesario aceptar con responsabilidad los retos que pudieran presentarse. Al obtener esta nueva jerarquía, se refrenda el compromiso con el país. Con gratitud y entusiasmo, presento una nueva generación de sargentos que ahora forman parte de la columna vertebral del Ejército y Guardias Nacional. Estoy convencido que serán sargentos altamente capacitados para poder desempeñarse eficientemente. Uno de los pilares importantes en la formación de cada uno de los sargentos graduados fue el apoyo que recibieron de sus familiares, que los guiaron paso a paso a este nuevo logro. Seremos líderes ejemplares, guías para aquellos que vendrán detrás de nosotros. Debemos redoblar esfuerzos en nuestra preparación, desempeñar nuestras funciones de manera leal y honesta y portar con honor las insignias y los colores que nos representan. Esta Escuela Militar de Sargentos, cadete Vicente Suárez, destaca por capacitar a elementos para fortalecer la seguridad y el desarrollo nacional. Su adiestramiento se basa en competencias, sin dejar a un lado los valores y disciplina militar. Con imágenes de Nery Lucero, informado para SICOM Noticias, Juan Pablo Ramírez.